¡Gol! 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 ¡Upa! ¡Anda viene volado! ¡Subir y Tramir! ¡No sueldo el camino, viene volado! ¡Le va a pegar en el tercero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agora! ¡Aparecí a los señores! Apareció con un toque, se tiene un toque Y se tienta Qué reacción por levantarlo Mal, se quiere bajar barrera Para variar ganando el tiburón Qué manera de habilitar a Aguirre Se viene para Gómez, adentra absolutamente ilícito El centro de Gómez, ahora volado Centro de Gómez en la boca del arco Tras Rosar en Inso Guerrero Ahí se marcó Y mi atención por la banda Volado, se está para el segundo Acá para Antofagasta, se pone volazo Delfino, pincha Villagra Pincha Gana, pincha Gana Vine Morado, escuchará la pelota Le queda Muriel Orlando, está para el primero Tira en toda velocidad, acá está Muriel Vine, 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 está Gol, 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 gol Gol Pero eso es verdad Acá está intentando Morado Retiró buena pelota Viene, se va ganando metros Defiende en tres Ataca en cuatro Defiende en cuatro Ataca en cuatro Le está bonito Viene por acá Campingético De esta picheta ¡Pelota! ¡Ve iban, vine, 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 vine! Comiendo el Panorama En control libre Por este sector Marcos Volados El centro Para el Tiburón El piboteo Da más atención Le queda Villagra Villagra ¡Ve iban! Un momento Morales Ococón Volado Buena faena Apilando rivales Fue la bien Volado Cede para el Paco Sánchez en 5 ¡Gol! Vuelve para Volado Pasé por Viro Acá está Volado Viene, viene, viene Volado Quiere cortar el camino Hay impresión acá Sobre Volado Veamos la reiteración La gran habilitación de Sánchez en Silva Y Volado con un intento de cruce Con el remate cruzado Y fuego desde afuera González no se atreve La tiene Marco Volado ¡Chopas! Atento Está desatapada Con mano cambiada Evitando lo que podría haber sido el 3-2 En el fútbol con Marco Volado Otro interesante balón en compromiso Viene Volado Segundo rival La sacaron para Sánchez Buena pelota para Volado Puede caer el tercero Viene Volado Los laterales volantes De deportes Cuidado Y viene Volados La barca de Centeno Cerró Lorca Viene Volados Acción personal Puede caer el 3-2 Volado Volados Muy fuerte en el mano En el uno contra uno No marca Viene en esta Llega a 27 puntos En la titulada del año Y viene Volados Y puede caer el tercero Volado Volado Volante como Hugo Lo destacamos Un posible penal Viene Aguirre Descargó con el Paco Sánchez El tercero cabezazo De Volados A ver Es aquí el cabezazo Fíjate Al primer balón Por la banda Viene el centro Lo gusta Pobaga Está el cabezazo Viana Se quedó con la pelota Está el cabezazo Con el juego aéreo Comienza a llegar Comienza a obtener también Ramboa estaba muy cerca El fin de después Se viene Volado Ganó Marcos Se viene Volado Va atacando Solo Orlando Por derecha Pulado Es el segundo Orlando Pelota larga No, mira esto Perfecto Lo de Volado No, lo puede Ah, es un piché No Y acá la tendrá Pulado Acá viene Orlando Venido Orlando Pelota Ahí está La jugada Ahí está Marcos Colado Lo que uno le exige Porque es un jugador Que puede Y debe Tener ese tipo De conexión Con los hombres En punta No solamente Es esta habilitación Al modo El jugador experto Easy De este compromiso Viene Volados Levanta el cambio Acaba aparecer el burrito Me parece Si a Ronald González Para que vaya arriba Volados Bien la bajó Para Muriel Orlando Y puede venir La devolución Para Volados Que acelera Toda velocidad Viene Volados Según un par de rivales Vendrá al centro Espera Orlando Llegará hacia en pichete Arriba de Sian pichete Pero esta profunda Viene Volados Viene para el cuarto Volados A 20 Le va a pegar Hasta el cuarto Que linda la que Upa Que linda La que hacía Volados Marcaban en la Universidad De Chile Va a llegar Volados Y se encuentra el segundo Antes de irse al descalzo Este Volados Viene centro Atrás Seguro para Camila Ahora por la banda Para Volados Si quiere disparar A Tomagaja Para buscar el segundo Acá está Marcos Que rapidito Que rapidito Tensión Vamos ¡Vive! ¡Vive! Los equivocan En la salida De Alejandro Vaz Que le queda a Marco Volado Va a pisar el área Cuidado Espera por el centro Vamos Atrás Alcanzo Sánchez Volados Villagra Droghetti Jerez en medio campo Cian Pichetti Y Orlando ¿Cómo soluciona? ¿Qué? ¿Qué calidad? ¿Qué calidad De jugadores Este Marco Volado? Sánchez Sánchez Acá está Volados En la marca Escuadra Que no es camino A picar Sí A picar Por la banda Volados Este es Juan Muriel Salida de Volados Se viene para Blanco Mira como la mente Segunda y tercera Y en el centro Y pasó Y está ahí Y está ahí Y está ahí Carlitos Pero está adentro Sacará Volados Y si se viene la contra Y si se viene la contra Volados Y esta me gusta Porque este tiene talento Y una ciudad Creo que él Pero el propio Volados Está habilitado Sí, está habilitado El tiempo de estar El primero La tiene que ser bien Sí, Delfino Para evitar el peligro La salida ahí De Wander Es complicado Tiene Volados Atención Velocidad crucero Para Volados No tiene con quien tocar Este es Volados Atención Busca el perfil De remate Y se mete al área Y lo acompañó Bueno de Volados Busca el primero En Tofagasta Puede levantar Centro La brota Quiere invadir campo De Santiago Wander La tiene Volados No lo pueden botar No lo pueden bajar La hizo bien Volados Se entrega La clave práctica Que nos presenta Este compromiso Cuando quiere ganar Marcos Volados Activas de Vituro Y activas de Matías Salvo de Salvo Ahora que dice Tenga la salida Marcos Volados Es la primera para Marcos Va a ganar Proyectos de Portanto Para cruzar Y ubicar el plazo De Juegos Es activo Me gusta ese concepto Activo ¿Cuál? ¿Cómo andés? Ah, no Sí Buscando largo arriba No Tocando Y busco Querido un turno de la Roja No puede Va ganando el capitano Aquí está Volados Se frenó Marcos La echó a correr arriba Va Martín Va Gómez Va Martín Martín puede estar en igualdad Está en el área Se abre Busca el tiburón Centro Se viene Volados Se viene Volados Carrerón de Volados Tres por delante Ojo con esta Le va a pegar desde afuera No señor Pichetti Pero para destacar Lo defensivo Voto por Rodrigo Riquel Y viene Volados Ahora avanzando Se muestra Tres por la izquierda Ahí está Hugo Luz Levanta el balón Para Rubio Tres por dos Levanta Zanonco La respuesta En la saca De Contriras Tres por dentro Y acá está jugando Aquí en Andolio A veces un tiro Cómo pasa el tiempo Maestro Chile Acá Volados La pida Alberto Martín Gómez Por dentro Y a Picar Ramos La para Valdés Regulación de Villagres Y a Zabete Marco Polado Por fuera Está esperando Con el primer número Por dentro Sian Pichetti Saliendo Volados Marco Polados Alberto Martín Sale el Pato Jerez A correr Marco Polado Se vendrá la contra Cargan dos Defienden tres Va Volados Dejó con Aguirre Pelota para Gómez A ver cómo El país Para Contra Con Marcos Polados Avanza en el elenco local Viene Volados Saluda la marca De Chávez Semana Con la rapidez La profundidad En la contra En la verticalidad Para Antofagasta Va por más Cuidado que viene Volados Con el Pato Buscando la salida Ahora Está Marco Polado Picando por el centro Se va a jugar la personal No en definitiva Y ahora La contra es para Antofagasta Vienen cuatro Defienden dos Volados Por el centro Estás en Pichetti Por el otro sector Murieron Rando Juega es González Que espera Ahora sí está Diego González Lo atropellaba Le quita la pelota Volados Puede pasar El que juega es Aguirre Distribuye a Antofagasta Cucharón la pelota Y es buena Acá está el toque Por el medio Para Volados Atención Tiene espacio Jason y Abedumán Pereira Último partido De este domingo Diez minutos Del segundo tiempo Lo gana Antofagasta La tira y Volados A la marca Uriña Juego para Contrisson Tiene Sebastián Martínez Que robaba Pero al final Pierde Vuelve a ganar Y a pelear Desde el piso Ahora la gana Antofagasta Y está peleándola Volados Centralizaba en Volados En la marca Estaba intentando Ligar esa pelota Camarcos Acá está Volados La tira a correr Volados a toda velocidad Para el elenco Puma Y el Maravá Salvando del apuro Y ahí está Viene, viene, viene El equipo de Antofagasta Volados Puchará la pelota Para Sian Pichetti Está para Antofagasta Ahora ganaba Sian Pichetti Le queda Volados Atención con esto De Antofagasta Es hábil El 18 de los Pumas Viene Volados Lo tomaba Maripán No lo puede agarrar Es jabonoso Volados Será centro peligro Viene Rojas Siempre González Diego Que está rinconado Ahí lo despojaron De la pelota Sin falta Atención con Luis Osorio Y de ayudar Uvilla Sevilla y ambos Seguir por fuera Estaba esperando Paredes El error Que le puede costar La cara Antes No podía hacer nada Acabas un tiro Una organización respecto a las directrices, a la línea. Rompe Centeno, el Rafa Caroca. Va Caroca. Atención con Boll. También se desplaza Janera, Johan Fuentes, presionado por Bollard. Primero ahora este escalón. Se quiere juntar con Bollard. Primero anticipa Bollard. Así viene el CDA. Y cuidado que abre ahora Muriel. Salida ahora por parte de Iván Sandoval. Trababa el goleador del partido. Arcos Volados que se atreve y quiere avanzar. Cerrando esta oreña. En la primera partida se les Aguayo. Santofagasta, Sánchez por dentro. Volados tocando ahora en el área se mete. Hace Opasso. Es mala la entrega por eso la tiene Volados. Sianpiquete y Muriel Orlando pedían pelota por fuera Sánchez. Sánchez. Volados. Volados que no puede. Viene Mancilla. Bernardo. Volados. Acá está Marcos. Uno contra tres. Buscaba el espacio y no lo encontró. Vamos por eso. Matías Lituro. Que no pierde tiempo. Asistencia perfecta para Marcos Volados. Que sabemos que es rápido. Que encara. Ahí está Volados. Por el nudo Champiquete. Y también Muriel Orlando. Alta. Sí señor. Y amarilla. Arriba del Nick Ortiz. Amarilla. La modificación en los hispanos. A ver. Claro. No son cara. ¡Epa! A ver, a ver, a ver aquí. Estamos esperando para salir Volados. Acá lo vieron al jugador que seguía 18 del equipo Antofagastino. Ya me cuentan lo más de Volados, Marcelo Muñoz. Marcos Volados que se habló de un posible traspaso a Colo Colo. Incluso al comienzo de esta temporada. Es la gran carta que tiene el conjunto de deportes Antofagasta. Antofagastino. Ahora, si en algún momento hablamos de la salida lenta de Colo Colo. La de la recuperación. Acá Antofagasta. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Estaban ahí tranquilitos. Qué buena la que hizo Volados recién. Sí. Cinco metros. A ver. Cinco metros. Una yoduma. Volados. Bien. La armó Volados. No es para la tarjeta esto. Procibe directamente al jugador. A la misma tarjeta. Directamente al jugador. Sobre Marco Volado, la impresión de Ferreira. Que abusa normalmente de su físico. Es una costumbre. Entonces, pero entonces la variante viene escondido. Y espacio Marco Volado. Se despiso a Hoppe y falta. Por parte de Claudio Hoppe lo van a amonestar. Y esa lata en el partido. Mira, 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 mira cómo viene. Mira cómo va, viene Volados. Falta de estar quieto, falta de estar quieto, falta de estar quieto. Dos, tres, tres, Luis Enrique Ose. Esto es el señor. Felipe. La primera en deportes. Y Quique para el 17. Tomás y Charles. Más que nada por la reiteración, como tú le decía, Patricio. Grato. La infracción. Sí, comparto. Comparto porque más que por esta jugada. Claro, esa infracción nos obstruye la... Ah, la del... Vemos la infracción en sí. Fue muy fuerte sobre su... Tomín. Fernández. En el fondo estaba cortando Delfino. El filbato del pato Polic. Todo esto en 5 minutos 38 segundos. En tiro libre que favorece a Topagasta. No, 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 no. No se puede tratar que esto no es un pato puro, sino que es un pato sostenido que se viza de atrás. Esto es otra cosa. La reiteración de la suerte en torno. ¿Qué es que? ¿Cómo conseguir eso? Con un buen portero y ahí está Dituro. Confirmando entonces la veracidad de esa afirmación. Cuando están a dos volados, falta y va a haber tarjeta, don Marcelo. Así es, para el número 3, para Roberto Cereceda, en la unión La Calera. ¿La paró con la espalda, Volado, a propósito, a lo Alexis Sánchez? Y esa fue la última de Marco Volado, muchachos. Escuchen los aplausos. La gente lo idolatra, lo adora a este juvenil. Oye, aplauso estrencedor para Volado, ¿no? Oye, la gente de pie, impresionante la recepción que tiene este muchacho. ¡Mira! ¡Mira! Mira. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.